Saludo cordial Saludo cordial Saludo cordial Estuvimos en Colombia, estuvimos en República Dominicana, estuvimos en México y de aquí esta es la primera parada en Europa. Seguimos hacia España, estaremos en Madrid y estaremos en Barcelona también haciendo eventos de puesta en circulación de los colombianes. Hablemos precisamente de los personajes, de las personas que están detrás de este proyecto y que están ejecutando toda esta visita acá en Londres. Cuéntenos un poco. Bueno, de Londres venimos de la mano de mujeres extraordinarias. Tenemos a Lina que nos ha dado un apoyo grandioso. Tenemos a Ada Garterman también que de verdad no hay palabras para agradecerles a ustedes todo lo que han hecho por nosotros y por darnos la oportunidad de llegar a una plaza nueva para nosotros. Esto no sería posible sin la colaboración de mujeres como Lina, como Ada y nosotros por eso creemos tanto en el trabajo en equipo. Porque esto ha sido desde que se inició ha sido un boom tan extraordinario por eso, por unir tantos talentos y apoyarnos de manera incondicional todas para impulsar nuestros proyectos. Bueno, hay un mensaje en una de tus charlas que a mí me encanta y tú dices, son mujeres que suman, son mujeres que aportan. Donde llegan ustedes dejan algo y eso esta noche lo percibimos. Pero tú, ¿qué te llevas de lo que diste esta tarde? Imagínate, un corazón inmensamente agradecido al ver la receptividad de la gente. Me encontré a mi paisana dominicana, todas las chicas de Ecuador, de Colombia se me acercaron. Poder hacer estas conexiones y vivir en carne propia, en presencia, esta magia, de verdad que es extraordinario para nosotras. Es infinitamente agradecida por la comunidad de mujeres latinas. Tú ves la maravilla que es ser latina. Donde llegamos las latinas, en cualquier parte del mundo tenemos nuestra pequeña tribu de apoyo. Yo creo que los televidentes se están preguntando, ¿y de dónde es ella? Ay Dios mío, yo soy de quisqueya la bella, orgullosamente de la República Dominicana. He vivido en Estados Unidos por los pasados 32 años, pero mi corazón siempre pertenecerá a la República Dominicana. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el mayor desafío de mujeres que se atreven y superan límites? Mira, el desafío es seguir creciendo, tú sabes, seguir ofreciendo. Nosotros realmente trabajamos de manera titánica a favor de nuestra comunidad porque queremos impulsarnos a todas. Queremos seguir apoyando los proyectos de las demás. Queremos seguir haciendo que este trabajo tenga sentido para todas. Entonces, no diría que es un reto, pero es un reto muy bueno, seguir dando a la comunidad que servimos y seguir dando a las mujeres que forman parte de nuestra comunidad. Y llevar esto a través de muchísimos países porque yo siento que las mujeres latinoamericanas, sobre todo las mujeres inmigrantes, como lo eres tú, como somos la mayoría de las que estamos aquí. Mujeres que dejamos lo conocido para embarcarnos en una aventura que no sabemos cómo saldrá. Pero siempre maravillosamente salimos adelante porque esa es la fortaleza que tenemos. Precisamente esa era la pregunta que iba a hacer. ¿Cómo está percibiendo la inmigración actual de latinoamericanos, todo este fenómeno que se está viendo? Y la posibilidad que tienen los inmigrantes de tener éxito en el país que escojan para inmigrar. ¿Cómo analiza todo eso? Mira, es que los inmigrantes tienen el hambre de triunfo en el ADN, en las venas. Cuando tú llegas a otro país, tú no tienes alternativa. Tú no puedes decir, ay, me cansé, ay, mañana vamos a salir. No, tú tienes que luchar y tú tienes que luchar con todo porque tú llegaste ahí con un objetivo de sacar adelante tu familia, de superarte, de salir de la pobreza, de encontrar el éxito en cualquier área que tú tengas. Entonces los inmigrantes son las personas que más trabajan, más dedicados, que más pasión ponen porque tienen esa hambre dentro de ellos de que yo tengo que salir adelante. Tú llegas a Londres, tú llegas a Nueva York, a veces con una situación legal que no está definida o con familiares que dejaste o que no tienes una base de apoyo de familiares. Tú tienes que luchar y tú tienes que salir adelante. Tú no tienes alternativa. Qué lindo. Bueno, yo sé que tienes el tiempo contado. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias por esta gira. Muchos éxitos. Pero danos tus redes sociales y déjanos un último consejo para esas mujeres emprendedoras. Por supuesto, en mis redes sociales estoy en Twitter, TikTok e Instagram como Deja Martínez L. Deja Martínez L. Mi plataforma U.S. es deyaniramartínez.net. Estamos en Mujeres que se Atreven y Superan Límites.com. YouTube, tenemos un podcast, tenemos por todos lados. Pongan Deyanira o Conversando con Deja, que es mi programa semanal y ahí nos encontrarán. Y el mensaje es seguir creyendo en nosotras, seguir desafiando nuestros límites. Entonces, como decíamos anteriormente, abandonar el miedo y darnos cuenta que tenemos un potencial extraordinario. Las mujeres crían hijos, hacen carreras, trabajan, están al pendiente de todo. Y a veces no estamos pendientes de la persona más importante, que somos nosotras mismas. Entonces, a cuidar ese interior tan bonito que tenemos. ¿Algún otro proyecto a futuro? Bueno, tenemos varias cositas ahí colisionadas en el futuro. Bueno, tenemos, vamos a salir con el cuarto volumen próximamente en abril. Entonces, estamos organizando una puesta en circulación en Nueva York en esta ocasión. La vez anterior la hicimos en Austin. Entonces, ahí venimos con una maquinaria gigantesca de un fin de semana de eventos. Muy bien, excelente. Ahí está entonces, para todos los televidentes de Extra TV, el saludo especial desde los estudios de Extra Internacional. Señores, a todos los oyentes de Extra TV, besos, abrazos y un saludo a esta dominicana que anda por el mundo, pues compartiendo el corazón y tratando de conocer a mujeres como tú, que son extraordinarias. Genial. Y dejando muy en alto las latinas. Muchos éxitos. Gracias. Como siempre, Extra TV presentando lo mejor para ustedes, al estilo Extra TV. Gracias, de ella. Qué linda. Yo veo...